¿Qué pasa con Oscar Conta? Me imagino que estás muy feliz, bueno, estás en casa y obtuviste un podio, fue un gran fin de semana, para vos, ¿qué balance sacás de todo este fin de semana aquí en Salto? No, nada, el auto de la última carrera ya se había mostrado contundente, era muy buen auto, la verdad que son carreras de auto, y nada, el Sporting me dio una mano bárbara, me hace tener la confianza que me falta por ahí, Agustín me dio una mano bárbara, así que agradecido a todos. ¿Cómo viviste el final de la carrera? Fue una carrera intensa y bueno, ¿qué pasaba también si no entraba el Payscar? Claro, y no sé, la verdad, no sé si llegamos con el combustible, yo creo que sí llegamos, pero nada, nos dio un alivio bastante importante por el tema del combustible, y la carrera se vivió, la verdad que todo el tiempo a fondo, no pude guardar nada, es más, creo que al principio quemé mucho las ruedas, viste, para tratar de estar ahí, pero no, no los pude aguantar y se me escaparon, nada. Lo importante fue que el auto respondió y estuvo a la altura de las circunstancias. No, por supuesto, el auto anda bárbaro y como te decía, son carreras de auto. ¿Crees que Salta está apta, Salta, el autódromo y la gente para recibir al TC2000 y al turismo carretera en los próximos años, meses? No, por supuesto, Salta tiene un par de curvas que no tiene ningún autódromo del país, el autódromo está hermoso y la verdad que, por supuesto, creo que está apto. Lo último, te pido un saludo para la gente de MDB 2017 y felicitarte por el tercer puesto y decirte que nos enorgulleces a todos los salteños. Bueno, un saludo para la gente de radio, muy grande, y para la gente de Salta también. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, muchas gracias. Nosotros estamos muy cerca.